En el problema 36 nos indican que esta pirámide es una pirámide regular, donde la longitud de la altura es igual a 8. Nos piden calcular el área de superficie lateral de esta pirámide que se encuentra en el interior, donde debes recordar que el área de superficie lateral es igual al semiperímetro de la base multiplicada por la longitud de su apotema. Ahora, por dato, nos indican que el lado de esta pirámide mayor es igual a 36. Por lo tanto, a cada uno de estos segmentos vamos a colocarle una longitud de 12. Y con ello podemos demostrar entonces que EH es igual a 12. Ahora, si EH es igual a 12, entonces el perímetro de esa región cuadrada va a ser igual a 48. Y el semiperímetro entonces sería igual a 24. Si yo trazo desde el punto O una perpendicular hacia GH, este segmento va a ser igual a la mitad de la longitud del lado del cuadrado. Y es por eso que le colocamos 6. Si yo uno el punto V con el punto T, este segmento va a ser perpendicular, demostrado justamente por el teorema de las tres perpendiculares. Y la longitud de este segmento, que vendría a ser el apotema de la pirámide, va a ser igual a 10. Ya sea por pitágoras o por triángulo rectángulo notable. Ahora sí, date cuenta que ya tienes todos los elementos para poder reemplazar al teorema. Entonces vas a indicar que el semiperímetro es igual a 24 y el apotema tiene una longitud de 10. Por lo tanto, el área de la superficie lateral de la pirámide sería igual a 240 metros cuadrados.